... Estamos de vuelta, ¿qué hora es ya? Las 7 y 6 minutos, hora de conectar de nuevo con Mónica. Mónica ha salido hasta el casco histórico de Almería, hasta el casco antiguo, porque ahí un grupo de personas está trabajando en lo que va a suceder en los próximos días. Mónica, corrígeme si me equivoco. No, no, lo has dicho perfecto. Efectivamente, mira, le voy a pedir a Navarro, que es el cámara, que enfoque para allá la cámara, para que veas todas las personas que se han acercado esta tarde hasta la sede de la Asociación de Vecinos Puerta de Europa. Bueno, ellos lo hacen habitualmente, me contaba Herodia Ortiz, presidenta de la asociación. Parece que están esperando al médico. Que vienen por la mañana y por la tarde. Te estaban esperando a ti. Ah, vale, vale. Y ahora esperan a demostrarnos en un ratito parte de la semana tan grande que viene por delante a partir del lunes. Ellos están preparando su semana cultural, te decía antes, que tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación, Elodia Ortiz. Muy buenas tardes, Elodia. Buenas tardes, muy buenas tardes. Y tenemos también a Eduardo Fernández, que es el secretario. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, gracias. Estáis preparando una semana cargada de actividades. Sí, está preparada y yo creo que ya lista para el lanzamiento. Porque vienen unos días tranquilos que viene el puente del Pilar y si no lo hacemos ahora la preparación no nos da tiempo, porque empezamos el lunes, 16. Se dice pronto decimoctava edición de esta semana cultural de la asociación Elodia. 18 llevamos ya, nosotros dos, al cargo de ella, al frente de estas asociaciones, llevamos dos años. Esta es la segunda semana cultural que realizamos y estamos, pues la verdad, muy contentos. Vosotros venís aquí, me comentabas, por la mañana, por la tarde, os reunís, ayudáis a los vecinos en lo que necesitan y a la vez preparáis esas actividades que nos vais a enseñar y que quiero que nos cuentes en qué consisten. Bueno, pues la semana cultural empieza el lunes. El lunes tenemos la inauguración en el Patio del Mandarino, que es un sitio emblemático y precioso, si no lo conocéis, yo creo que sí, pues que vayáis, vengáis con nosotros. Ese día vendrá la alcaldesa a inaugurar la semana cultural con nosotros y como término de esa presentación inicial que tenemos, que presentaremos el programa completo, que aquí lo tenemos, tendremos una obra de teatro, que nosotros somos muy aficionados a hacer obra de teatro, y haremos un sainete de los hermanos Álvaro Quintero, Sangre Gorda. El actor será Eduardo y Adriana, serán este año, porque el año pasado fue María del Mar y Carmelo, pero este año han cambiado los actores, porque aquí todo el mundo sabe hacer de todo, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues el martes tenemos una conferencia que es la cara oculta de los colorados, que todo el mundo habla de los colorados, está claro, todo el mundo habla de ellos, y cada uno tiene una versión, lógicamente. Nosotros tenemos a Juan José Tonda, que es un historiador, que es una persona de absolvencia reconocida para que hable de un tema tan importante en Almería, porque tenemos un símbolo de los colorados y le rendimos todo el cariño que se merece a aquellas personas que hicieron lo que hicieron. Pero claro, cada uno tiene su versión, y nosotros queremos oír la de Juan José Tonda, que nos parece además tan simpática, porque seguramente tiene una chispa especial. Ese sería el día 17. Luego, el miércoles, tenemos la historia del barrio del Santo, que es otra historia que Alfredo lo sabe perfectamente, y llevamos trabajando en ese barrio mucho tiempo, para tratar de eliminar la barrera social y la barrera psicológica que hay en un barrio que está tan cerca de la Puerta Prochina, no tan cerca, forma parte de la Puerta Prochina. Y sin embargo, pues es complicado que la gente, como si nos diera miedo llegar allí, ¿no? Y yo creo que con todas las actuaciones que hemos hecho ya allí ahora mismo, la barrera psicológica yo creo que la hemos roto. La barrera social creo que también la estamos rompiendo. Y vamos a seguir haciendo cosas, porque hemos hecho hasta exposiciones de pintura, todo relativo a ese barrio. Y, lógicamente, no podía faltar una conferencia que nos hable de todo lo que pudo pasar, lo que ha habido y lo que habrá en ese barrio. Y eso estará a cargo de Ginés Valera Escobar, que también es un experto en estas cosas, y hay muchas más, porque Ginés es muy especial, ¿no? Luego, el jueves tenemos Judeo Converso, en la Almería del siglo XVI, con Carmelo, que es un experto en tema de la vida de los judíos aquí en Almería, que se lo sabe muy bien. Después nos hará también un recorrido por toda la zona. Creo que va a ser muy interesante. Y el viernes, el futuro Hospital Provincial y su estímulo en el barrio. Bueno, sabéis que el Hospital Provincial está restaurado y será el Museo del Realismo. El que nos lo va a explicar va a ser el arquitecto, que ha hecho con mucho mimo, con mucho cariño, ha llevado a cabo esa obra con un primor y con un cariño extraordinario, Alfredo Garrido Ferrer. Y una vez que nos explique, nos dé la explicación de toda la trayectoria del arreglo del Hospital Provincial, Santa María y Magdalena, que se llama, pues nos hará un recorrido nocturno, nosotros ya hemos tenido el privilegio de ir con él para que nos lo enseñe de los primeros, pero será un recorrido nocturno por toda esa obra, por todo ese hospital y futuro Museo del Realismo. Y bueno, después ya la clausura, que sería el sábado, el sábado tendremos la presentación del libro de los 25 años de historia que han tenido nuestros predecesores en esta asociación. Y ese es un libro que ha recogido todo el trabajo de esos 25 años, haremos la presentación de ese libro. Y después, como ya, como colofón, como término de esta actividad, pues tendremos un monólogo a cargo de María del Mar, de nuestra María del Mar. Vente María del Mar, que vente aquí a mi lado. ¿Sabes? Chiquita y bonita. Tiene un papel fundamental. Sí, en todo. Tiene un papel fundamental. Claro. Muy difícil, muy difícil. Sí, sí, pero lo sabe hacer también. A mí me cuesta trabajo prender más artículos. Cosas de la memoria. Cosas de la memoria. No vais a entenderlas. Eso es. Dice mi personaje. Eso es. Me pierdo. Aquí se pide cualquiera. Vamos a ver. Porque estamos ensayando los dos. Cuando yo me equivoco, ella sigue con mi papel, con mi monólogo, diálogo. Ella nos mira así, también nos equivocamos. En fin, por eso digo que nos cuesta trabajo nosotros aprendernos hasta el título lo que va a hacer. Imagínate esos doce minutos hablando sin faltar ni un pelo, ni una goma. Es lo que tiene pasarse las tardes en la asociación, ¿no? Sí. Intentamos eso aquí, venir a pasar un buen rato sobre todo, porque eso es lo principal. Venimos a hacer teatro, pero sobre todo venimos con una familia, llevamos ya muchos años juntos y más que eso, son un grupo de amigos que ensayamos, pero lo pasamos mejor. Es una familia, vienen miembros familiares. Hay aquí, Alfredo, mira, tenemos por allí a una niña, siete años, me decías el odio que tenía. Siete tiene, ¿no, Luis? Siete años vienen a disfrutar aquí. Una semana que nos habéis explicado, cargada de actividades, que habéis preparado con muchísimo cariño, con ganas de sacar ese disfrute que tenéis vosotros aquí a la calle, a que la puedan ver todos los vecinos de Almería. Nosotros nos hemos colado esta tarde en vuestra sede y queremos, bueno, pues que nos hagáis un adelanto y ser los primeros en ver algo de esa Semana Cultural, ¿no? ¿No os lo permitís o no? Con mucho gusto, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero recortadilla. Claro, para dejarnos ahí con la miel. Yo digo recortadillo, que también yo que sabes tú que yo soy de pueblo, ¿no? Pues vamos a presentar lo que nos vais a enseñar. Me permite que ponga la silla bien y lo hacemos, ¿vale? Venga, pero presentándonos lo que nos vais a mostrar. ¿Nos lo cuentas tú, Elodia? Yo te cuento lo que tú quieras. ¿Aguanto yo esto o no? No, lo sujeto yo, no te preocupes. Digo que nos cuentes para la gente que nos está viendo en su casa qué es lo que van a representar. Sí, van a representar un sainete de los hermanos Álvaro Quintero, simpaticísimo, que es Sangre Gorda. Que es una pareja de novios, que ellos saben que son novios, pero los demás lo sabemos, pero ellos casi que tampoco se han enterrado, ¿sabes? Y están intentando a ver cómo conquistan o cómo no conquistan. Y el novio que es Santiago es un lento y la novia que es Candelita tiene la sangre muy viva. Y total, aquí se organiza un lío muy grande, pero muy simpático, ¿sabes? Pues vamos a verlo. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Bueno, pues Alfredo, me voy a acercar por aquí para dejar el micro y que se escuche bien. Yo ahora lo cojo y nos despedimos. ¡Ay, qué sangre más gorda la ha dado a su divina majestad! En todos los arenales del río no se encuentra aún. Señor, ¿qué estoy ocupando en el castiguer de esta manera? Yo, que soy una tira de friquitraque. Enamorado de un hombre que hasta para apagar un fósforo se echa a su tiempo. Y es muy fácil, no hay que estar en el marcasí. Y ya está apagado. Pero de hoy no pasa, ¿eh? Se acabaron los rodeos. O me dice su intención, ¿eh? O le digo que me está perjudicando y que no vuelve y que no vuelva. ¡Ay! Se está de dificultad, que yo quiero que vuelva. Pero, en fin, yo no voy a sufrir más por este chinche de hombre. Y de hoy no pasa, no pasa y que no pasa. ¡Se puede pasar! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¿Pero es que se ha muerto usted? Es que él estaba escondiendo las correguillas de la bota. Buenos días. Como sé que a usted no le gusta que se me vea. ¿Y no ha tenido usted tiempo en toda la mañana de escondérselo? ¿Tener tiempo? Sí, he tenido tiempo. Nada más que me ha acordado a preguntar que si se podía pasar. Bueno, pues siéntese usted que está cansada de tantos ejercicios. Voy a dejar el sombrero en otra silla. No, pierde usted cuidado que no se mancha. Es la costumbre del café. Ya. ¿Su papá de usted está bueno? Está bueno. ¿Y su mamá de usted está buena? Está buena toda la familia. ¿Y la hermanita de usted está buena? No le estoy diciendo que toda la familia. ¿Y Tito Juan? El Tito Juan, hermano de mi madre. ¿Pero está bueno? ¡Ay! ¿Qué le pasa a usted? Nada. Voy a sentarme ya. Estamos asistiendo a un ensayo de lo que vamos a poder ver la semana que viene en la Semana Cultural de la Asociación del Casco Antiguo. Bueno, pues, enhorabuena por esa labor que hacen y por lo bien que lo pasan con el teatro y con todas las actividades. Volveremos allí la semana que viene a bichear en aquellas actividades. Gracias, Mónica. Vuelvo contigo después, ¿te parece? Maravilloso, Alfredo. Oye, para la próxima obra no apuntamos que nos den un papelico a ti y a mí. Y hacemos algo. No sé. Tú no te metas en más cosas. También es verdad. Nosotros disfrutamos cada tarde viniendo a visitarles, a ver cómo se lo pasan de bien y da envidia verles así, ver cómo pasan las tardes y cómo preparan actividades con tanto cariño para que podamos disfrutar todas ellas. Esa es la palabra, envidia. Igual que te voy a dar envidia yo a ti ahora, pero bueno, vete que te esperan, que te esperan en otro sitio. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias a Eludia y a todas las personas que componen esta asociación de vecinos del Parque Nicolás Salmero.